Siempre es un buen momento para disfrutar de un buen vino y esta es una noche ideal. De la mano de la despensa de bebidas, disfrutamos de las mejores bodegas. Se trata de que la gente conozca todo lo que es el vino, lo que es el mundo este, que está muy en el auge que está. Y bueno, agradecer a la gente que vino, a toda la gente que vino que nos acompaña durante todo el año y a las bodegas, por supuesto, que sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos. Esta es la cuarta cata de vinos de alta gama y la verdad que la convocatoria es fantástica. La gente es un nivel muy lindo, muy ameno. Este año le agregamos un condimento especial que después de la cata, dos horas para bailar y demás, como para hacerlo, para ir cambiando. Tenemos más de 27 bodegas, gente hasta que se viene de Mendoza. Tiene cuatro horas de comida en un food truck para disfrutar y bueno, esto de descubrir sabores, no solo es vino tinto, sino también tenés cabas, tenés champagne. El protagonista de la noche es el vino y también vinos blancos, vinos rosados, como te digo, una gran variedad. Catena Zapata, me encantó, me gusta mucho y Luigi Vosca. ¿Qué opinas que te gustaría compartir con quién, por ejemplo? Sí, por ejemplo, me gustaría compartir con la mujer que tenga al lado y con una buena cena. Empezamos probando, Routini, Luigi Vosca, Catena, vamos por los que conocemos a los que no conocemos. Muy bueno. Ahora estoy con uno que es de Catena, que se llama Animal, que es Cabernet Sauvignon. Suave, muy rico, muy bueno. A mí me gusta el rosado, a la gente generalmente no le gusta, pero la verdad es fresco, está bueno, hace calor y me parece lindo para un viernes a la noche. Lo siempre acompañado, aunque solo también está bueno para relajar un poco, está bueno. De siempre a la noche, una copita de vino con la cena nunca falta. Compramos un poco de todo. ¿Qué me gustó más? El champán. Hacía mucho que no había tantas bodegas y de tanta calidad, la verdad que buenísimo. Tiro para atrás, tomo agua. Soy el conductor resignado. Muy bien, muy bien. Una noche distinta entonces la de este viernes. Distinta, para compartir con amigos. ¿Qué hay en esta copa? Hay un equilibrista. Este, es un vinito bien, tiene equilibrio. Va bien con un asadito este. El vino es el nexo para compartir momentos. Quiero probar un reserva que vi antes, de barrica de roble francés, 18 meses, que es bastante duro. Los tarinos se sienten en la boca, así que bueno, voy por ese luego. El vino en cualquier momento, pero esencialmente para relajar, para compartir con amigos. La copa vacía ahora está llena y la vamos a vaciar en escasos segundos. A mí me gusta más el estilo blend y bueno, voy tratando de probar eso, si no Malbec, pero no, todos los que estuvimos probando son muy ricos. Cada dos noches nos tomamos una botoncilla. Sí, siempre tenemos una excusa para juntarnos y tomar un buen vino. ¿El vino en la copa o en compañía? ¿El vino en la copa o en compañía? En compañía, obviamente, o en compañía. ¿Siempre tinto? Siempre tinto Malbec, puedo cambiar a lo mejor a un Cabernet Franc, pero trato de no salir de eso. Luisa y Bosca, por el consejo que me dieron mis amigos que están acá atrás. Es uno de los vinos mejor estacionados, mejor trabajados, la verdad muy, muy rico. ¡Suscríbete al canal!